Gente, Rip deterioro, tin 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 tin, murió, vale, deterioro, ahora va a ser un personaje bastante flojete y vamos a ver por qué, ya no se desliza, vale, ya no se desliza, ni queriendo ni sin querer se desliza, todavía está bugueado en algunas zonas, los coches granates de desguaces, gasolineras, sigue resbalando por él y puedes hacer la hitage en ellos, vale, pero quitando eso, no Se puede hacer ya el deslizamiento, ahora en teoría pegas con todo, pegas con todo, pegas con todo, problema, pues que los mapas de DVD no están preparados para esto, los mapas de DVD no están preparados para que tú puedas, tengas siempre acceso a un rebote fácil para poder llegar y demás, porque a veces tienes que irte ya, ahí ya no sé dónde, otras veces vas a golpear sin querer en cosas porque ahora tiene más sensibilidad en los bordes y se puede desmadrar un poquito El tema, vamos a verlo y de paso vemos también Haddonfield, vale, el nuevo mapa, pero ya os digo que ahora donde antes hacías algo en dos golpes, ahora vas a hacerlo en tres, vale, y eso obviamente es un problema Ahora vas a necesitar tres golpes para hacer una maniobra de dos, y claro, no es solo esos tres golpes, es que luego tienes que llegar a hacer el hit o vienes desde atrás hasta esa zona y ya has gastado dos Entonces, deterioro mal, ¿por qué? Porque esto es una estrategia, una técnica que llevabas haciéndola desde hace tres años O sea, esto ya era canon el personaje, no puedes coger y decir tú ahora, no, bueno, es que claro, era un bug, ya, ya, pero es que no es que fuese un bug o un exploit, es que, quiero decir, vale, no funcionaba correctamente Pero es que era la única forma viable de usarlo, si no rebotaba en todo, el deslizamiento era la única forma viable de jugarlo Si no, no había forma de hacerlo Vale Entonces, eso es un gran problema Vamos a verlo Y así vemos también el mapa este, como digo Tiene menos casas, puedes entrar en todas igualmente Ahí en esta zona solo está el main, vale Y aquí pues están estas tres casas, vale Esta y las dos de allá Han puesto pales por aquí Ok Y entre los coches se han puesto también por medio Eh, que a veces sale un poquito bugueado, eh Pero bueno, mira, aquí salió bien Vale Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que yo ahora no voy a poder hacer el deslizamiento Mirad, desaparece el cometido, ¿lo visteis? Mirad Acometida Y en cuanto me acerco un poquito Ya no ¿Ves? Y de hecho, cuando hago esto Pum, ya no puedo hacer las hitbacks Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber muchos sitios Y os acordáis, ¿no? Pum, golpeaba aquí y hacía Triasca y triasca Y venía por un lado y por otro lado Ahora ya no puedo Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues ir hasta aquí Venir hasta acá Y mirad esto Pum, hasta aquí tengo que irme ¿Sabes? ¿Qué ocurre? Que el surbi, que está aquí atento Vale, el surbi que está aquí atento Dice, hostia Va, chocó en el coche Vale, ¿por dónde va a venir? Y tú ya lo ves Y ya te puedes ir moviendo Chocó ahí Viene por acá Pum, y te metes para acá Porque ahora tienes Demasiado ¿Sabes? Hay demasiado rango Demasiada distancia Para hacer todo el lupeo Y eso va a ser un problema Ok, aquí lo mismo Yo ahora aquí Para hacer esto, ¿qué? Estoy por aquí Estoy por acá Se me mueve por allá Y mira Aquí tengo que venir Y aquí tengo que venir por acá Y aquí Pum, pum Aquí sería un poco más Pero mirad Tiene bastante hitbox a veces en los bordes Y cuando querías meterte así un poquito Y deslizarte Y darle Ahora ya no puedes Porque ahora golpeas contra el muro Entonces Danger, danger Vale Y antes cuando podías hacer Pum Me deslizo Y vengo hasta aquí Y golpeo Ahora no Ahora tengo que venir Pum, golpear acá Golpear aquí Golpear aquí Y todo eso es tiempo Que gana el superviviente Para ver Por donde vengo Va, va, va Esto aquí Pum, pum Ya, llego ¿Sabes? Imaginad que yo vengo desde aquí ¿No? Y ahora tengo que chocar Aquí Y el otro habrá vuelto por ahí Y ahora ya tengo que venir Otra vez para acá Que son muchos golpes ¿Vale? Parece que es poca cosa Pero Si manejáis deterioro Os vais a dar cuenta Si no manejáis Pues vale No, no No lo Igual no lo entro Entendéis de la misma manera Pero Los que lo usabais Vais a notar Un Merfeo gigante No me agrada mucho La situación Os voy a poner un ejemplo Muy claro ahora Mirad Reconcid es un ejemplo Clarísimo ¿No? Y hay muchas zonas En las que lo vamos a ver Aquí tenemos un ejemplo Por ejemplo ¿Vale? Yo antes hacía aquí Uno Y luego hacía dos Me deslizaba aquí Me deslizaba Y ya podría incluso Golpear acá Solo con dos Ya podría golpear aquí Ahora ya tengo que ir Hasta allá Pum Y ir hasta ahí ¿Vale? Cuando antes lo hacía De una nada más Me voy quitando uno Parece una tontería Pero es que igual Yo vengo haciendo Topetazos desde arriba Y perder un topetazo Para una maniobra Me perjudica un montón ¿Vale? Pegar aquí Pum Y hacer recorruco Y pegar Pues era un palé Que no me tenía que comer Ahora me lo como Otra clarísima es esta Aquí Uno Dos Aquí hacía hitage Y hacía Rum Y llegaba hasta aquí Pum Y ya podía seguir Ahora no Ahora no tengo hitage Ahora me obliga A meterme para acá Ahora desde ahí me obliga A venir para acá A venir para acá A venir para acá Y es una más Te parece una tontería Pero de cinco De cinco Que sea una más Es un problemón Porque va a haber sitios En los que no llegue A hacer la La El hit final Entonces ¿Qué pasa? Pues dos cosas Una O no vamos a usar el poder Desde tan lejos No vamos a usar el poder Desde tan lejos Para venir aquí Y entonces hacer así Pero ya vamos a estar Caminando más tiempo Y que el enemigo Nos gane terreno O hacerlo desde lejos ¿Vale? Veniría desde lejos Un rebote Otro rebote Otro Otro Encima Ya digo que rebota peor Porque es más sensible En las esquinas Y ya no Que no me dé tiempo quizá A llegar al tipo ¿No? Ese es Antes había llegado aquí Y ahora me hubiera quedado ahí Ese es El problema De el deterioro Ese es el gran nerf Y Y que quita también Mucha diversión Quita mucha Antes aquí lo mismo Yo hacía Me hacía así Y podía deslizarme Pegar Y seguir Ahora tengo que hacer Sí o sí Ahora sí o sí Tengo que hacerlo todo Voy a hacer El Pon 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 Y va a haber mapas En los que no voy a poder El sac El sac Ya no puedo Ya no puedo hacerlo De entrar por el borde Pum Pegar en la puerta E irme por el borde Para esperarlo en la ventana Que era un mind game De bueno Voy por fuera Voy por dentro Ahora no puedes Porque ya no lo hace Entonces le quita Mucha diversión Mucha espectacularidad Y Aquí otra Pon Y venga Para el lado Para otro ¿Sabes? Le quita Mucha diversión Mucha espectacularidad Mucho show Yo Si soy este personaje main Es porque Me gusta Todas las posibilidades Que da Lo visual Que es Lo espectacular ¿Vale? Ese hit no debería haber golpeado Ahí por ejemplo No debería de haber golpeado Ahí de nuevo Y Y soy main Por eso Porque me gusta Lo espectacular Que es Los hits Imposibles Que puedes llegar a dar Que no lo has visto Igual en ningún lado Si quisiera algo Roto de verdad Cogería la nurse Y Trespasaría paredes Pero es que no me gusta la nurse Me gusta esto porque Es muy Como digo Da lugar a mucha creatividad Con los golpes ¿No? Y ahora pues ya lo van a quitar Ese es el problema Ya digo No vas a llegar al sitio Reu hoy dijo que lo habían matado Reu dijo que Mataron al deterioro En fin No sé que opináis Vosotros dejadme en los comentarios Recuerda Mi nombre es en fuegos Yo estoy tan gracioso Yo estoy online Nos vemos No sabes under El Gracias por ver el video.